Ya en el aire, Renovación Informativa. En breve, regresamos. Renovación Informativa. Vive la satisfacción de pagar lo que quieras, cuando quieras, con las nuevas tarjetas de crédito Abonab Visa, creadas para tu bienestar y conveniencia, con la última tecnología de chip para tu seguridad. Saldos independientes en pesos y dólares. Úsala en millones de establecimientos aquí y en el extranjero. Además, acumula abonapuntos con tus compras. Solicítala en tu sucursal más cercana o llama al 809-296-7104 o sin cargos al 1-809-200-0247. Abonab, gente que tú conoces. Mi tripleta, palé y quiniela, y cuando me lo saco yo cobro donde quiera. Yo hago mi jugada a ojo cerrado, confío plenamente en Bancalos y Baos. La celebrada está aprobada y tiene un nombre registrado, confío en el consorcio de Bancalos y Baos. En Bancalos y Baos juego mi tripleta, quiniela y palé. Y cuando sale, ahí está mi dinerito. Yo lo tengo comprobado. Yo solo juego en el consorcio de Bancalos y Baos. 809-525-8034. Seriedad probada. Un consorcio de Bancalos y Baos. Gran Feria por debajo del costo de Jean Muebles. Aquí podrás encontrar todo lo que necesitas para tu hogar. Estufas de cuatro anillas con horno desde cuatro mil pesos. Mini componente de música desde tres mil quinientos. Neveras desde nueve mil quinientos pesos. Mecedoras en fibra desde siete mil quinientos pesitos. Televisores desde seis mil ochocientos. Juegos de sala desde cinco mil quinientos pesitos. Y toda la madera desde un pesito de inicial y hasta dieciocho meses para pagar. Gran Feria por debajo del costo de Jean Muebles. En la calle Sánchez, esquina Padre Mariño, en el mercado público. Jean Muebles, donde la variedad se mezcla con la elegancia. Al momento de usted viajar, elija la confortabilidad y confianza que solo puede ofrecerle Tarea Bus. Tarea Blanca te ofrece los más placenteros viajes desde Bonao al Santo Domingo y viceversa. Y mientras sale tu viaje, puedes recrearte en nuestra sala de espera que cuenta con cafetería propia. Tarea Bus es también servicio de envíos. Llámanos a los teléfonos ocho cero nueve cinco veinticinco setenta noventa y cinco. Y ocho cero nueve cinco veinticinco ochenta y nueve ochenta y siete. Tarea Bus, confortabilidad y confianza todo el tiempo. Combustibles del Yuna presenta su nueva y moderna envasadora de GLP, Gas del Yuna. Para seguir ofreciendo el mejor servicio del gas propano en toda la región. Más seguridad, mejor imagen, mejores equipos y rinde más. Con peso exacto y galón a galón, nos hemos ido ganando la confianza de nuestros consumidores. Y hoy por hoy, somos líderes en venta. Contamos con un eficaz servicio a domicilio. Ocho cero nueve cinco veinticinco sesenta cero cinco. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y de solidaridad. Visítanos en la calle Duarte, sector Los Transformadores. Bonao, Gas del Yuna, combustible puro y completo. Viernes 10 de marzo, Cocoraclot, la empresa de la diversión y el prestigio, presenta. En la sala de espectáculos más moderna del Cibao, de clásico a clásico. En un mismo escenario, el negrito de Villa, la bandera del merengue, Sergio Vargas. Y el mayor de los clásicos. Me monté con Anaísa. Ajunta la fecha, viernes 10, viernes 10 de marzo, Sergio Vargas. Y el mayor clásico. Un evento al estilo Cocoraclot. Informa, tiene reserva al ocho cero nueve cuatro cuarenta cuarenta y siete seis cuatro. Invita, consorcio de bancas OEB. No, 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 no. En jugo natural, en naranja, en chino, la limón, tamarindo. Hay hamburguesos de pata, con un segundo más. La esquina del sándwich, con servicio de delivery, totalmente gratis. Llamando al ocho cero nueve dos nueve seis treinta y nueve treinta y ocho. Y ocho cero nueve dos nueve seis treinta y siete treinta y siete. Calle J Peinado, esquina Independencia. En el primer nivel del Hotel Gold Premium. Zuni, la esquina del sándwich, ahora más sabrosa. The New Bono Group presenta... Sábado once de marzo. En el Conte Club de Aboná. Y la noche del cantante del pueblo. Héctor Acosta el Torito. Si queréis, queréis, no hay fiel. Más de veinticinco años de historia. La trayectoria de un hijo de este pueblo. En concierto. La huella de tu casa. Se testigo de la carrera de un gigante de la bachata. Y el merengue. En la noche del cantante del pueblo. Y junto al Torito, chiquito viván. Sábado once de marzo. El Torito Pavoná. Y Boráufán Torito. Me preguntan en el barrio. En el fiestón que cierra con brocha de oro. El carnaval. En los platos. DJ Dito Verna. Infórmate más al ocho veintinueve. Cinco cinco nueve cero seis cero cuatro. Animación de Michael Miguel Olguín. Y la leyenda Pito Acevedo. Y el rey de la comunicación, Reinaldo Sánchez. Esta es tu gran oportunidad para que aprendas inglés. Solo en National English Institute. La excelencia del idioma inglés. Aprovecha estas grandes ofertas de verano. Inscríbete tú y tus hijos. Con cincuenta por ciento de descuento en inscripción. Un veinte por ciento de descuento en el pago mensual. Cupo limitado para las primeras cincuenta personas. National English Institute. Los maestros. Treinta. English Institute. La excelencia del idioma inglés. Lunes 13 de marzo llega al indetenible Coconut Clock. La empresa de la diversión. Los líderes de banda real. Lunes 13, lunes 13, lunes 13 de marzo. Sopla. La empresa de la diversión y el prestigio presenta. En vivo. Banda real. Yo soy el hombre más guapo. Informa y reserva al ocho cero nueve cuatro cuarenta cuarenta y siete seis cuatro. Invita a consorcio de bancas OM. Ay, desde acá llora, muchacho. Continuamos con Renovación Informativa. ...con el ministro de Planificación de Economía y Desarrollo de la República Dominicana, el profesor Isidoro Santana. Buenas tardes, bienvenido a los medios de comunicación de la provincia Monseñor Nohuel, que conformamos, ¿verdad?, conjuntamente con la provincia Espaillat, la provincia de La Vega y Santiago, lo que es el Cibao Central, o sea que somos hermanos. Sí, sí, sí. Para mí es un placer venir a acompañarlos en esta puesta en escena del plan estratégico de la provincia Monseñor Nohuel. Mi responsabilidad como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo es acompañarles en ese esfuerzo que resulta del entusiasmo de las autoridades y de toda la población de la provincia Monseñor Nohuel y que nosotros les auguramos el mayor de los éxitos. Profesor, el tema de estos planes de desarrollo, ¿cómo pueden embarcarse, cómo pueden unificarse al plan de desarrollo nacional, de estrategia nacional? Mira, una de las cosas que se ha venido poniendo más en evidencia pero que corresponde resaltar cada día más para que la gente lo entienda, es que no hay forma de que el país supere sus ancestrales problemas si no lo logra de manera integrada y si no lo logra de manera cohesionada, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista territorial. Por eso, en el trabajo del Ministerio de Economía, y particularmente como uno de los ejes fundamentales de la estrategia nacional de desarrollo, se plantea la necesidad de impulsar que el crecimiento tenga lugar no de manera concentrada sino de manera desconcentrada y que se consiga una mayor cohesión territorial del país. Desde ese punto de vista, además de los planes nacionales, nuestro deber es estimular, formular y promover la ejecución de los planes provinciales de desarrollo y uno de estos es el que acabamos de poner en vigencia hoy. Profesor, finalmente, bueno, el tema de Punta Catalina, usted fue de la comisión licitadora, usted declaró, ¿qué usted espera con relación a la comisión creada por el Poder Ejecutivo con relación a este caso que actualmente ocupa los niveles en cuanto a lo que es prensa y a lo que es expectativa mayor de la República Dominicana? Mira, sobre lo que ocurrió con la licitación, de eso no puedo hablar porque hay cosas que, no sé, un miembro de un comité de licitación no debe hablar de las interioridades de esa licitación. Pero el presidente designó una comisión debido a la circunstancia de que es una obra que está siendo construida por la Odebrecht y la Odebrecht declaró que había dado sobornos, no para esa obra, sino para una cantidad de obras que ejecutó o que puede tener en ejecución la República Dominicana y es deber de las autoridades investigarla hasta el fondo y, obviamente, si aparece alguien que haya metido la mano, pues castigarlos como debe ser. Esa es la expectativa y lo que hay que hacer es apoyar todos los esfuerzos que haga la justicia. Ojalá que esa cadena de sobornos de que habló la empresa no haya tocado a la obra cumbre del gobierno de Danilo Medina. Esa es la expectativa que tenemos, pero bueno, si llegara a ocurrir, pues que los responsables sean castigados. Hay sectores que abogan porque los sobres de las empresas que no ganaron la licitación se abran para el tema de la sobrevaluación, que se compruebe. Mira, como yo no soy muy conocedor de los asuntos, digamos, burocráticos asociados a los procesos de licitación. No sé hasta dónde eso sea posible, sobre todo después de que ya pasaron más de tres años de que terminó la licitación. No puedo hablar, ni sé tampoco hasta dónde eso conduciría a aclarar nada. Pero sea lo que sea, el proceso que se lleve a cabo, que lo lleven a cabo a las instancias correspondientes. Un mensaje a toda la población de la provincia, Monseñor. Mira, yo lo primero que debo hacer es felicitarlos por este logro de tener su plan estratégico de desarrollo provincial y manifestarle que en todo este esfuerzo el Ministerio de Economía estará comprometido. Como es nuestro deber y como lo es con todas las provincias del país, lamentablemente siempre tenemos que bregar con una enorme escasez de recursos, pero con esa escasez de recursos que tenemos que tratar de ver lo que se hace para resolver los problemas nacionales. Gracias, profesor Isidoro Santana. Mucho éxito, profesor. Un placer. Señoras, buenas tardes. Buenas tardes. Ya bienvenido a Renovación Informativa luego ya de nosotros ganar tiempo porque siempre estamos muy cargados y quisimos hacerlo así esta tarde, cumplir con una parte de nuestros patrocinadores y luego colocar esta importantísima entrevista que por razones de tiempo no habíamos podido, si se quiere, mostrársela a todos ustedes con el profesor Isidoro Santana, quien fue nuestro profesor de Introducción a la Economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que en la actualidad ocupa la función de Ministro de Planificación y Economía y Desarrollo de la República Dominicana. Le realizamos esa entrevista y qué bueno que la compartimos con todos ustedes, un técnico en el área económica, aunque siempre, ¿verdad? Y desde las aulas veníamos con esas discusiones del asunto de las cifras macroeconómicas de la economía que el PLD son especialistas en darlas a conocer. Buenas tardes a mi distinguido compañero y amigo Pedro Hinoa, que el pasado viernes me sorprendió, pero entonces ya hoy vino, vino, vino tranquilo. Sí, claro que sí. Saludos señores. Buenas tardes. No, esas iniciales, esas iniciales me sorprendieron el pasado viernes. Buenas tardes amigos y amigas, ya está en el aire renovación informativa, muchas, muchas informaciones como siempre en el ámbito local, nacional e internacional. Lamentar lo que ocurrió en Juma, Pejuca. Sí, vamos a compartirlo más adelante. Tenemos por ahí varias fotos que vamos a compartir con ustedes y algunos detalles. Interesante, miren, hoy tenemos una entrevista con la Defensoría Pública. Importante lo que es la Defensoría Pública de la provincia Monseñor Noel y vamos a estar conversando con ellos, porque como es natural, hay mucha gente que no tiene recursos para llevar un proceso judicial. Así que importante. Y Ramón Castillo Soto está aquí y vamos a hablar de la depredación del río Yuna y otros temas. Precisamente esta mañana estuvimos en lo que fue la juramentación del nuevo incumbente del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Monseñor Noel. Antes de las económicas, vamos a compartir esta rueda de prensa importante con todos ustedes. Así que adelante, señor director. Juan Pablo, les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y aprovechamos también esta ocasión para pasarle algunas informaciones y aclaraciones sumamente importantes, puntos específicos que se van a estar dando en esta tarde. Así que muchísimas gracias por hacer todo en presencia. A continuación vamos a presentarle la gerente de la secursal de Bonao, la licenciada Miguelina Sánchez, que tiene unas palabras de bienvenida para cada uno de nosotros. Soñamos de dar la gran bienvenida a este llamado que hemos realizado para aclarar algunos temas y así poner en pautas para nosotros. Sean todos bienvenidos. Gracias. La República Dominicana llevamos poco tiempo, casi tres años, está en la secursal número seis, la secursal de Bonao que estamos aquí presentando. Y como escuché mucho hablar de nosotros, muchos estaban interrogando de cómo es posible que damos estas condiciones de descuento, cómo hacemos todos estos planes de beneficios para nuestros clientes. Aquí le estamos presentando. Formalmente la cadena líder en América Central. Tenemos 15 años en este mercado de Centroamérica. Nacimos en Honduras y de Honduras empezamos a crecer en todos los países alrededor. Actualmente ocupamos todos los principales países de Centroamérica, Caribe. Son ocho países de México, Costa Rica, de Salvador, de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Tenemos casi 260 sucursales y actualmente el 10% del mercado de medicamentos de todo Centroamérica y Caribe pasa a través de un sucursal de farmáutico. Significa que son millones de clientes que eligen farmáutico para mejorar su propia salud y también aprovechar todas las condiciones de descuento que tenemos. Ofrecemos porque tenemos una alianza con el laboratorio y porque compramos en grande volumen. ¿Qué levantamiento ustedes usaron para entrar a la provincia de Monsignor Noel como farmacia, viendo tantas farmacias? ¿Y de qué forma ustedes van a convencer a un público que quizá porque mi amiga tiene una allí o mi amigo tiene una allí, me estoy comprando ahí porque me fían y porque me hace más fácil, aunque esté más barato allí, allí tengo que ir porque me fían. ¿De qué forma piensan penetrar a la población? ¿Por qué Bonao? Porque tuvimos una oportunidad de comprar una farmacia existente. Entonces, sin pasar a través de un procedimiento de apertura de farmacia que dura un año, durante el cual tenemos que pagar una renta y tener un local parado y eso representa un gasto. Eso es la realidad. Bonao tiene 100.000 habitantes entre la ciudad y alrededor, entonces tiene una dimensión suficiente para poder justificar la presencia de una de nuestras sucursales. Únicamente nosotros tenemos pocas sucursales de grande volumen. Y entonces en los pueblos tiene un poco sentido porque, claro, tenemos también un margen menor de las otras farmacias, entonces tenemos que mover volumen. Porque bueno, la oferta de un 20, 30, hasta un 50%, el 2x1 que ustedes tienen, según yo pude ver el volante, ellos no pueden ofrecerlo como ustedes, porque ustedes ya, usted explicaba que ustedes compraban por la grande cantidad, tenían mejores ofertas. Y esas ofertas se las están dando a la población. Eso está bien. Ahora, yo dicen, el sector farmacéutico de Bonao, que se ha unido, y se tuvieron una reunión con nosotros, decían que ellos pueden colapsar, porque ellos no pueden dar un bueno de ni un 30%, ni un 40%. Porque del 30% que es el que le da los medicamentos, a ellos verán, tienen que pagar local, pagar personal, pagar todo eso. Entonces, eso funciona. El plan de beneficio es un descuento que da el laboratorio para ese paciente que tiene. Entonces, nosotros lo tramitamos. Entonces, por ejemplo, para, bueno, nombrar algunos, estaban haciendo una publicidad de 45% de ahorro. ¿Qué significa eso? Usted compra 3 cajas, el laboratorio, cuando usted quiera registrarse a la base de datos del laboratorio, como plan de fidelización, regala al paciente una caja. Eso lo presenta el 25%, una caja, otra compra. Más el 20% que nosotros damos de descuento, eso lo presenta el 45% de ahorro para nuestros clientes. 20% de descuento lo estamos ofreciendo como política comercial. Aceptamos de tener un bravo volumen, pero aceptamos también de tener un menor margen de ganancia con el objetivo de tener volúmenes mayores de venta por punto y de eso pagar todos nuestros gastos, porque nosotros también tenemos los gastos. Eso se llama competencia. Cada uno, bueno, podrá elegir su forma de promocionarse, su oferta público, sus descuentos, para poder competir a lo mejor. Un mercado libre, justamente porque claro, no es un mercado público de salud, libre, privado, porque ustedes, como toda la población, van con su propio dinero, de su propio bolsillo, con los medicamentos. Entonces es justo que la empresa compita. Esta importante rueda de prensa, gracias a Yubelki Santos, quien nos trajo las imágenes. Así que muchísimas gracias, un verdadero placer y mucho éxito, Yubelki, en los proyectos co-mujer, todo un éxito, de verdad. Así que vámonos con las económicas. Hoy es viernes, vamos a ver el Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Las variaciones o los congelamientos en los precios de los combustibles. Aumentan precios las gasolinas y el gasol. El gas licuado de petróleo baja 4 pesos. Esto es para la semana del 4 al 10 de marzo. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPI me informó que a partir del sábado, la gasolina premium aumentará un peso con 50 centavos, entonces se venderá a 215 con 80 centavos. La gasolina regular aumentó también un peso con 50 centavos y costará 200 pesos con 20 centavos. El gasol óptimo aumentó un peso y se venderá a 167 pesos con 60 centavos. El gasol regular aumentó un peso también, se venderá a 155 pesos. El gas licuado de petróleo baja 4 pesos y será vendido a 105 pesos con 50 centavos. El gas natural se seguirá vendiendo al mismo precio a 25 pesos con 26 centavos por metro cúbico. Esto es para la semana del 4 al 10 de marzo. Asimismo, vamos a ver las principales cotizaciones de monedas extranjeras en la República Dominicana de mayor circulación. El dólar se compra a 45,90 mientras que se vende a 46,41. El euro se compra a 50,20 mientras que se vende a 53,64. Esas son las cotizaciones de las principales monedas de circulación extranjera en la República Dominicana. que llegaron a ustedes gracias a The Fari Sport. Vestir a otro nivel. Les recordamos que estamos en la Duarte Sector, el 90 con el teléfono 809-782-4474. The Fari Sport. Vestir a otro nivel. Y atención, ya no tiene que ir al mercado porque Supercolmado o el pesado tiene los precios más bajos. Vaya y compruebe. Estamos en la Prosperidad en la calle Cristóbal Colón número 8 con el teléfono 809-525-6914. Supercolmado el pesado. Y recordarle a todos ustedes que Crisma es... Compramos oro y plata. Hacemos y reparamos todo tipo de prendas. Wally Ortiz, su propietario, te espera en la calle Duarte 247 en el sector el 90. Te puedes comunicar a nuestro teléfono o escribirnos al 829-829-969-3337. Joyería y relojería Crisma. Y el loco de los precios es Comercial Papi. Estamos ubicados en la calle Duarte 273. Te puedes comunicar a nuestro teléfono al 809-525-8309. Comercial Papi. Y Dominica Raincar Autoimport. Ahora que se aproxima lo que es el final del carnaval, el próximo fin de semana, Dios mediante, muchos visitantes desde los Estados Unidos. Así que le voy a recomendar, ¿verdad? Que soliciten un vehículo, pero que sea de Dominican Raincar. Estamos ubicados en la avenida Villa de las Hortencias, ahí esquina de Los Santos. Y en grande viene la fiesta oficial del carnaval. Es con Héctor Acosta y Chiquito Timbán. Este próximo sábado 11 de marzo en el Bonao Country Club. Un fiestón, señores, por todo lo alto. Con Héctor Acosta y Chiquito Timbán. Gracias, señor director. Puede venir aquí. Tenemos por aquí a dos defensores públicos. Y siempre es muy importante conversar con ellos. Se trata de los licenciados Rey Mena e Iqdalia Paulino. Buenas tardes. Bienvenido a Renovación Informativa. Para nosotros siempre es un placer. Porque, caramba, hoy más que nunca, tantos inconvenientes que está teniendo la familia dominicana con casos de diferentes índoles. Y muchos de ellos a veces no tienen conocimiento de los procesos legales. Y es más, hasta se dejan estafar de algunos abogados. Buenas tardes. Buenas tardes. Le damos la gracia por habernos invitado a tu programa, a todos los televidentes, por estar sintonizando este fantástico programa. Y a través de Idalia, Paulino y Rey Mena, le damos la más sincera gracia, valga la redundancia. Defensoría Pública, ¿en qué consiste? ¿Y cómo la población puede tener acceso a ella? Bueno, la Defensa Pública, como su nombre lo indica, y a través de la Constitución de la República Dominicana, somos un organismo prácticamente separado de lo que es la Suprema Corte de Justicia, porque anteriormente nosotros formábamos parte del Poder Judicial, pero en el 2002, pues hay una división y entonces se crea el órgano de la Defensa Pública y la Ley 277, entonces a partir del 2004, es que crea esa institución como Oficina Nacional de Defensa Pública. ¿Cómo acceder a la Defensoría Pública? Única y exclusivamente usted no tiene que tener abogado y tener un proceso penal y automáticamente nosotros estamos apoderados de su proceso y le damos una continuidad hasta la finalización de ese proceso, porque no única y exclusivamente le damos asesoría al inicio, sino que hasta la ejecución de la pena, nosotros le damos seguimiento a esos procesos. Ildalia, Ildalia es amiga mía, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la conozco desde hace mucho tiempo y para mí es un honor recibirla. Precisamente, nosotros como medios de comunicación, es normal vernos en el Palacio de Justicia cubriendo la fuente, es un lugar donde se producen muchos eventos noticiosos. En ese sentido, una persona me hizo, me dio luz y dije, caramba, mira qué bien, se lo voy a preguntar a los defensores públicos cuando tenga el honor de entrevistarlos, que es que la Defensoría Pública siempre defiende al victimario, nunca a la víctima. O sea, ¿por qué se da eso? Por ejemplo, si se meten a mi casa y me roban y yo me envuelvo en un proceso judicial, o si me roban una pasola y entonces tengo que ir al Palacio de Justicia, al Ministerio Público, a la atención permanente. Generalmente, el defensor público siempre defiende al victimario, al acusado y no a la víctima. Eso se debe a que, buenas tardes y gracias por la invitación y aunque Rey Mena ya te dio las gracias por la misma, de igual modo no está de más. Bien, en ese sentido es, la defensa pública surge a partir de que el proceso penal está compuesto por tres partes. Llámese el juez, que es quien dirime el conflicto, que viene siendo el tercero imparcial o, como nosotros diríamos, el árbitro del proceso. Está el Ministerio Público de un lado, que es el representante del Estado y quien a su vez tiene la facultad de representar a la víctima, aunque tenga o no tenga un abogado privado contratado para la defensa de sus intereses. Ahora bien, el imputado, quien es el victimario en este caso, quedaría desamparado y un proceso penal, como bien es sabido, no se puede conocer sin la presencia de un abogado. Sin embargo, a esos fines que surge la defensa pública y por eso estamos claramente identificados con lo que es el imputado. Correcto. El licenciado Rey Mena, el tema de los recursos. El Ministerio Público, ¿verdad?, se queja de poco presupuesto, pero también he conversado con muchos de sus colegas, defensores públicos y también nos dan las mismas quejas, bajo presupuesto. Bueno, en realidad la defensa pública tiene muy bajo presupuesto y para muestra un botón, en el año 2009, tanto el juez de paz como el Ministerio Público y el defensor tenían igual salario, pero con el devenir de los años, ya a esta altura de juego, el defensor público gana quizá la mitad de lo que gana un juez de paz y está muy por debajo de lo que gana un fiscal. Pero no obstante a ello, la Oficina Nacional de Defensa Pública necesita ampliar las oficinas porque hay unas 10, 15 oficinas en Palacios de Justicia que no se han podido aperturar debido a que el presupuesto no le es suficiente para implementar todo un equipo para defender a los imputados en esos Palacios de Justicia. Porque no solamente la Oficina Nacional de Defensa Pública contrata defensores públicos, sino que todo un engranaje para brindar un buen servicio a la ciudadanía, como son trabajadores sociales, investigadores, paralegales, muchas veces alguaciles. Es decir, somos todo un equipo para poder brindar una eficaz defensa o investigación ante los procesos. Y sí, ciertamente nosotros ahora mismo necesitamos mayor presupuesto. Correcto, Idalia. La parte de dónde están ubicados y cómo, por ejemplo, la persona se ve en un proceso legal y entonces va allá y dice, miren, yo necesito un defensor público, o es la juez o el ministerio público que lo asigna. Hay diversidades. Estamos ubicados en el Palacio de Justicia, nuevo, eso queda en el kilómetro 83 y medio en la salida de Bonao, en la autopista, y ahí nos pueden contactar en el segundo nivel. Fíjate, Junior, al momento de que una persona está detenida, y de eso queremos hablar de lo que son los derechos fundamentales, los derechos que tiene esta persona al momento de ser arrestado, que tiene derecho a un abogado, tiene derecho a que se presuma su inocencia, inclusive tiene derecho a no ser presentado ante los medios de comunicación antes de que se haya dictado una sentencia o que ya esté un juicio de fondo, que haya dictado un auto de apertura a juicio, inclusive está prohibido de que los fichen. Sin embargo, actualmente vemos cómo aún se mantiene en esa situación de que la policía ficha a las personas, no importa quiénes sean. Muchas veces hemos tenido, y se da el caso, de que hemos tenido imputados que están relacionados hasta con los medios de comunicación. Por una situación X, de momento, en un lugar equivocado, a la hora no equivocada, surge un hecho y usted está ahí, y ustedes saben cómo se hacen las investigaciones aquí. Se arresta todo el que esté en el lugar, sin averiguar nada. Aunque en esa parte, Ildalia, y excúsame, en esa parte de los medios de comunicación, por ejemplo, uno se nutre de las noticias, y si pasa un hecho noticioso, sencillamente uno lo que va y le pregunta a esa persona involucrada en ese hecho, nada que ver con el proceso judicial o con una acusación formal en contra de él. Y por ejemplo, te pongo como ejemplo, valga la redundancia, el pasado sábado, donde se dio un hecho noticioso aquí, y nosotros fuimos a la dirección general Cibao Sur, donde le preguntamos a la supuesta persona imputada, ¿qué fue lo que pasó? ¿tú tienes algo que ver? Y entonces él accede a contestar. Entonces, como medio, uno busca la noticia, pero no es que inmediatamente acusa a nadie. No, no es en cuanto a esa situación que me refería. Prefiero es que, por ejemplo, cuando la persona está sindicada o señalada de que ha cometido un hecho, se supone que no se debe de transmitir su rostro por cuestiones de seguridad en muchas ocasiones, y por asunto de que mañana puede ser inocente. Pero ya para la población, esa persona es culpable. Entonces, tú me preguntabas anteriormente, retomando el tema, de que cómo accede. Bien, te decía que una vez es arrestada, nosotros tenemos por norma y por la ley 277 de que tenemos que visitar los destacamentos, todos los días. Siempre habrá un defensor en turno que visite el destacamento para hacerse orarse de aquellas personas o todo lo que están detenidos. Correcto. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, licenciado. Finalmente, un mensaje a toda la población. Ustedes son parte importante del proceso judicial. Sí, mira, nosotros en realidad somos el equilibrio del poder judicial. Si tú te das cuenta, el Estado tiene todo un mecanismo que podría, de una forma u otra, perjudicar a las personas que se ven en conflicto con la ley penal. Pero nosotros somos la contraparte y para eso estamos, para defender, para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de todas las personas. Quizá el tiempo no es suficiente para nosotros decirle todo lo que hacemos. Le agradecemos infinitamente la oportunidad, pero estamos ubicados en el segundo nivel del Palacio de Justicia. Toda aquella persona que tenga conflicto con la ley penal, que carezca de recursos económicos y aún teniendo recursos económicos, que no tenga abogado, que no pueda quizá ponerse de acuerdo con uno, pues vaya y nosotros ciertamente le vamos a garantizar una buena y eficaz defensa, igual que cualquier oficina de abogado, la más cara de este país nosotros se la brindamos. Aquella madre, aquel padre, que de una forma u otra tiene un hijo preso, que no puedan quizá pagar los recursos económicos, los honorarios de un abogado, pues nosotros estamos ahí para ayudarle. No vemos proceso, vemos personas y en cada persona, por simple que sea el proceso, vemos una familia que está sufriendo, vemos un padre que está sufriendo, una madre, un hijo, entonces ustedes pueden acudir allá y nosotros con todo el gusto y toda la satisfacción le vamos a atender. Correcto, muchísimas gracias, muchísimas gracias y siempre, siempre estamos de verdad en apertura como medio de comunicación para la Defensoría Pública del Ministerio Público de la provincia de Monseñor Nowell. Un verdadero placer. Recordarle a todos ustedes que Renovación Informativa llega a una fina cortesía de Plaza Merengue. En minutos ya estaremos hablando con Ramón Castillo Soto. Bueno, señores, pero el tema de la depredación del río Yuna es algo alarmante y vamos a estar conversando en breves minutos ya con Ramón Castillo Soto. Les recordamos a todos ustedes que Plaza Merengue es un lugar distinguido para usted disfrutar en familia. Estamos ubicados en la Isabel La Católica con los teléfonos 809-525-3832, el 809-525-7545. En Yucate Monta, desde 10 mil pesitos en inicial, puedes ir a la avenida, a la calle 16 de agosto, esquina Los Santos, 809-525-6466. Y recuerda que somos distribuidores exclusivos de la marca Yamaha RIR Granitos y Mármol. Estamos ubicados en la avenida Villa de las Hortencias, en el sector Las Delicias. Rudy Castillo y Dayaris Día te esperan. La Casa de la Música es también la Casa del Celular de Robert Dottel. Estamos ubicados en la calle 27 de Febrero, esquina Padre Fantino, con el teléfono 809-296-1904. La Casa de la Música, pero también la Casa del Celular. Y el Centro de Baterías Moreno, calle Quisqueya, esquina Restauración. Y la Farmacia Ruso, te recordamos, horario corrido de 7.30 de la mañana a 11.30 de la noche. Tú puedes pagar tu factura eléctrica y tu servicio telefónico. Estamos ubicados en el primer nivel de la Plaza Oasis Mall. Servicio a domicilio al 809-525-7800. Recuerda que te llevamos el Berifón a tu casa. Y compraventa Papolo, compramos oro al mejor precio de la Plaza. Bernardo Morfa, su propietario, te espera en la calle Cristóbal Colón, esquina Jaguita, 809-525-6364 para comunicarte con nosotros. Y el supermercado Hermanos Céspedes, te recordamos que elaboramos los domingos hasta las 2 de la tarde. Aquí está, compraventa Papolo y Plaza Automotriz Gómez Reyes, nuestra mes de servir, no competir. Mario Pizzas y Restaurantes, recordamos que nuestro desayuno es a 50 pesos. Y hemos ampliado ya el menú en Mario Pizzas y Restaurantes. Ahora tú puedes comerte unos camarones al ajillo, riquísimo. Mario Pizzas y Restaurantes, calle Duarte 171, al lado del antiguo Ley Azul. Y Talleres El Rey, recuerden que los veganos están allá, en Talleres El Rey, calle Duarte 220, en el sector El 90. Te damos los servicios de replanado de culata, calibración de culata, rectificación de cigüeñal en camisano.